ningún bien, entonces todo está como medio maquinado, por eso ahorita aún siguen ahorita ahorita hay aproximadamente 65 querellas interpuestas en la fiscalía y ahorita siguen más personas que están interponiendo, acudimos ahorita a la presidencia municipal y posteriormente acudiremos al gobierno de estado para que haga, hacer una petición a solitud de las de las diferentes familias para que se puedan apoyar, porque no puede ser posible que el siguiente día ya están los eventos y no tienen dónde, ya con los invitados ya viendo pagando todo, entonces es muy lamentable, por eso venimos al municipio y venimos al gobierno de estado para ver si ellos pueden en su posibilidad apoyar con un salón, condonar los pagos de el ayuntamiento con los pagos de la bebida de alcohol, incluso los dueños, los dueños de estos salones no son los que directamente hacían los eventos, sino eran otras personas, pero estos dueños al verse afectados también, defraudados por esta persona que no les pagó su renta, pues dieron debajo de los permisos de gobernación, entonces queremos también que gobernación ahí se ponga, pues apoye y también condone lo que son esos permisos.